Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video en mi canal, El secreto de los libros. En esta ocasión, como ven en el título, les traigo el video del top 10 de mejores citas de libros leídos en el 2015. Ya con esto ustedes saben que no son libros publicados en el 2015, sino son libros que yo leí en el 2015. Y antes de comenzar las citas, quiero también agradecer a mi mejor amiga Elizabeth, a Alberto, a Armando, a Humberto, a Vale, a Víctor, a Lewis, a Kevin, por ayudarme a seleccionar estas citas. Comúnmente estos videos tienden a alargarse mucho, así que voy a comenzar ya para que no dure tanto, aunque al final va a durar mucho. En el número 10 de este top tenemos el libro El Círculo, por Sarah B. Elfren y Matt Stamberg. La cita está en la página 504 y dice así, Todo lo que necesitas saber, existe en ese beso. Tenemos una novela un poco oscura y terminamos con una frase más romántica y un poco más, no sé, bonita. Y esto puede aplicar en muchos sentidos a nuestras relaciones o a las personas que nos gustan. En mi caso, muchas veces selecciono a la persona con la que quiero andar por la manera en la que besa. Y esta frase me dice mucho, digo, todo lo que necesito saber sobre esa persona existe en ese beso. Todo lo que necesito saber sobre su vida, sobre, no sé, sus intenciones, existe en la manera en la que nos vamos a besar. Empezamos con una cita muy romántica, así que se van a dar una idea de cómo va a estar este top. En el número 9 tenemos el libro llamado Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo por Benjamin Alire Saenz. La cita de este libro está en la página 294 y dice así, A veces parece que simplemente duele demasiado mirar algo, así que no lo haces. Simplemente no lo miras, pero no desaparece, Ari. Por todas esas veces que nos cerramos o que simplemente no queremos ver alguna situación, algún problema, no significa que desaparezca. Esto es algo que tengo muy claro alrededor de mi vida, que no porque huyo de los problemas van a desaparecer. Soy una persona que le gusta afrontar sus problemas, las situaciones, en las cosas en las que se mete. No me gusta cegarme, no me gusta cerrar los ojos. Siento que eso literalmente es como cerrarte algo que no va a desaparecer, va a seguir ahí, va a estar ahí. Es como taparte los ojos frente al espejo y luego destapártelos sigues exactamente igual. La misma situación la podemos aplicar en muchos sentidos a la vida. Tú cuéntame en los comentarios a qué eres ciego o a qué estás fingiendo ser ciego. La cita número 8 viene del libro llamado A de amor por David Levitt. La cita está en la página 38 y les recomiendo bastante este libro. La cita dice así, Tiene que existir un momento, al principio, en que uno se pregunta si está enamorado de esa persona o de la sensación de estar enamorado. Si ese momento persiste, ya está, se acabó. Y cuando es pasajero, nunca se aleja demasiado. Permanece en la distancia, al acecho, listo para reaparecer en cuanto lo convoques. A veces incluso, resurge cuando creías que buscabas otra cosa, como una vía de escape o el rostro de tu amante. Quiero ligar un poco esta cita con una de mis citas favoritas del año pasado, que es de Albert Espinosa. Y dice algo así como, Los amores no correspondidos son la droga natural más potente de este mundo. Existen esas preguntas existenciales al principio, cuando comenzamos una relación. Si realmente estamos enamorados de esta persona o no. Si estamos enamorados de la situación en la que nos tiene esta persona. O estamos enamorados del hecho de que esta persona no nos quiera y nos haga ser diferentes. Cuando este amor es pasajero, cuando este amor se va, muchas veces volvemos a él. Y más si fue un amor muy, muy intenso. Y no importa el tiempo, realmente creo que si te enamoraste de una persona durante un mes. Y te enamoraste de una persona muy, muy intensamente durante ese mes. No va a importar, vas a volver a esa persona las veces que sean necesarias. Las veces que sientas que necesitas volver. Conozco un amigo que tiene mucho tiempo así y es una experiencia bastante extraña. Ver como él a veces regresa a las situaciones anteriores. La siguiente cita es del libro llamado Hashtag más gordo el amor por Antonio Malpica. El libro es publicado por la editorial Océano Gran Travesía. Por si quieren conseguirlo, es bastante bueno. La cita está en la página 331 y se lee así. Yo tampoco sé si el amor es lo mejor o lo peor que le pueda pasar a alguien. Igual que tú, lo he disfrutado y padecido. Si tuviera que contestarte algo breve sería esto. El amor no resuelve nada en la vida. A veces ni siquiera la soledad. Y a veces más bien empeora las cosas. Pero sí creo que es necesario contar con él siempre. No me preguntes por qué. Yo tampoco lo sé. Pero sí sé que cuando lo he tenido conmigo, he creído ser más feliz. Y eso ya es algo. La soledad es de las peores cosas del mundo. No es algo divertido ni para nada agradable. Claro que es muy recomendable conocerte y platicar contigo en tu soledad. Hablarte, no sé. Pero creo que el amor es la respuesta de todo. O sea, siempre volvemos al amor. Siempre volvemos a donde estábamos antes. A querer estar con alguien. A querer compartir nuestra felicidad con alguien. A robar la felicidad de alguien. Y es muy complejo. Porque el amor puede serlo todo o no puede serlo nada. Puede tenernos extremadamente feliz. O no puede tenernos en ninguna situación. Estar en una situación nula. Sin embargo, eso no quita la increíble experiencia que es enamorarte. Desde que empiezas a conocer a esta persona. A esta persona que te agrada, que te gusta. Hasta que termina la relación. Creo que es un proceso bastante increíble de vivir. Porque te conoces a ti. Porque conoces a la persona. Porque conoces el mundo. Porque conoces tu manera de actuar frente a muchas situaciones. Así que no creamos que el amor es la respuesta a todo. O sea, sí, pero no. No lo sé. Se los dejo a su opinión. Es un poco confuso, la verdad. Creer que el amor lo es todo. Es la cosa más extraña del mundo. El amor. Lo peor es que todos lo sabemos. Y nos arriesgamos a vivirlo. En el número 6 tenemos el libro llamado Flores en el Lático. Por B.C. Andrews. En esta edición publicada por Penguin Random House recientemente. Está en la página 374. Y reza así. El secreto del amor estaba en los ojos. En la manera que tenían las personas de mirarse. Unas a otras. En la manera en que se comunicaban y se hablaban los ojos. Cuando los labios estaban inmóviles. Los amores fugaces. Quiero hablar de eso. Los amores rápidos. ¿Cómo nos podemos enamorar de una persona que simplemente conocemos a simple vista? O que vemos mientras come en un restaurante. O que vemos mientras juega un partido de fútbol. O que vemos mientras estudia. ¿Cómo nuestras miradas chocan y se pueden decir tantas cosas? ¿Cómo se siente esta electricidad? Esta vibración. ¿Cómo empieza a latir tu corazón más fuerte? Y no solamente los amores fugaces. Me refiero en los amores de siempre. En los amores que no funcionaron. En los amores en los que nos encontramos. Y en los amores que probablemente pasen. Como cuando vemos a nuestra expareja a simple vista. Sin decir nada. Decimos tanto. Y es que tienen razón. Los ojos son la ventana del alma. ¿Podemos expresar y decir tantas cosas simplemente con una mirada? Dime. ¿Tú qué ves en mi mirada? La siguiente cita está en el libro llamado. El club de los perdedores por Lorena Amke. Esta es la cita número 5. Y está en la página 463. Hay quienes te empujan a que seas tú. Y hay quienes te aplastan. Y quieren disfrazarte para que seas lo que ellos quieren. Un mensaje que nos dicen a cada momento. A cada rato. Que probablemente todos conozcamos. Es. Sé quien tú eres. Y muchas veces pasa que nos da miedo ser quienes somos. Que nos da miedo expresarnos. Decir lo que sentimos. Lo que queremos. Lo que somos. Y lo tapamos. Lo cubrimos con una cortina. Fingiendo ser alguien que no somos. Y eso no es lo peor. Lo peor es cuando la sociedad. Las personas. La familia. Los amigos. Te cubren con una cortina para que seas como ellos quieren que seas. No como tú eres realmente. Y digo. No me refiero a que te rebeles en contra de tu familia. Ellos quieren lo mejor de ti. Pero nunca dejes de ser quien eres frente a ellos incluso. Porque al final del día. Esa es tu esencia. Tu esencia es quien tú eres. La siguiente cita está en donde termina el arco iris por Cecilia Aron. Está en la página 135. Y dice lo siguiente. Te mereces a alguien que te ame con todo su corazón. Alguien que piense en ti constantemente. Alguien que pase cada minuto del día preguntándose. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y si estás bien. Necesitas a alguien que te ayude a hacer realidad tus sueños. Y que sepa protegerte de tus temores. Necesitas a alguien que te trate con respeto. Que ame cada parte de ti. Sobre todo tus defectos. Deberías estar con alguien que supiera hacerte feliz. Realmente feliz. Que te hiciera sentir en las nubes de tanta felicidad. Alguien que no tendría que haber dejado escapar la oportunidad de estar contigo años atrás. En lugar de asustarse y dejarse dominar por el miedo a intentarlo. Esta cita es realmente hermosa. Por eso está en el puesto número 4. La cita está expresada en una manera en la que muchos queremos expresarnos. Pero simplemente no podemos. O nos cerramos. O no queremos hacerlo por miedo. A mí me encanta arriesgarme. Me encanta mucho decirle a la persona que me gusta eso. Que me gusta. ¿Por qué? Porque yo voy directo al grano. No voy a perder mi tiempo con una persona que va a estar con rodeos. O que va a estar con sí o no. ¿Y a qué viene esto? Muchas veces nos enamoramos de las personas que están prohibidas. Mejores amigas. Parejas de otras personas. Y es bastante complicado. Todos merecemos la oportunidad de que alguien nos quiera con todo su corazón. Tampoco vamos a ir por el mundo esperando solo recibir cariño. A ver. También tienes que darlo tú. También tienes que amar a alguien con todo tu corazón. Y no solamente a tu mamá. A una persona con la que quieras compartir parte de tu vida. Algún momento. Algunas horas. Algunos minutos. Creo que ni para tener sexo te debería dominar el hecho de simplemente tener sexo. Compartir un poco de cariño. Dejar una chispa. Dejar algo en cada persona. Sería algo increíble. ¿No lo creen? Es peligroso, sí. Pero increíble. En el puesto número 3 tenemos nuevamente el libro llamado Aristóteles y antes descubren los secretos del universo. Por Benjamin Alire Sainz. En la edición en español está en la página 283. Y se lee así. A veces haces cosas y las haces no porque estés pensando, sino porque estás sintiendo. Porque estás sintiendo demasiado. Y no siempre puedes controlar las cosas que haces cuando sientes demasiado. Quizá la diferencia entre ser un chico y ser un hombre es que los chicos no podían controlar las cosas horribles que a veces sentían. Y los hombres sí. Todos nosotros nos hemos metido en situaciones donde nuestra respuesta final es, lo siento, no lo pensé. Y probablemente muchas veces no lo pensaste, pero lo sentiste. Y muy en el interior no te arrepientes de hacerlo. Y más cuando somos pequeños. Creo que a eso se refiere en la parte final de la cita. Cuando somos pequeños decimos que no pensamos las cosas, sin embargo las sentimos. Y nos daban miedo, pero las hacíamos. Y ahora mayores, adultos, esas cosas ya no nos dan miedo. O tal vez un poco. Y tal vez no hay mucha diferencia en el miedo al que le tiene un niño y el miedo al que le tiene un adulto. Aunque a pesar de todo el miedo no sirve de nada. Y no está mal hacer o decir las cosas porque lo sientes. Pero piensa bien lo que vas a hacer o a decir. En el puesto número 2 tenemos un libro llamado Ninguna Eternidad como la mía por Ángeles Mastretta. Es una historia muy corta y a pesar de que no terminó de convencerme tanto, la manera de escribir de Ángeles Mastretta es increíble. Se la recomiendo bastante. Yo tengo que leer más libros de esta autora. La cita de este libro está en la página 54 y dice así. A veces, de solo mirarte, me dan ganas de creer en Dios. Miradas. Todo está en las miradas. Todo está en los ojos. Todo está en la ventana del alma. Es increíble como una persona con una mirada nos mata, nos aniquila por dentro. Nos revuelve todo por dentro y nos crea una sonrisa. Y a veces nos crea incluso una religión. Creer en Dios. Creer en Dios solo por mirarte. Qué hermosa sería tu mirada o qué enamorado estarías para decir esto. De solo mirarte me dan ganas de creer en Dios. O simplemente el hecho de solo decir, de solo mirarte me dan ganas de creer en algo. Es importante creer en algo. Creer. Me parece muy ingenuo a la gente que no cree en nada. ¿Por qué no creer en algo? Digo, estamos vivos. ¿Qué de malo puede pasar? Mínimo puedes creer en ti. En el puesto número uno tenemos nuevamente el libro Aristóteles y antes descubren los secretos del universo por Benjamin Alire Sainz. En esta ocasión la cita está en la página 133 y dice lo siguiente. Apuesto que a veces podías encontrar todos los misterios del universo en la mano de alguien. En sentido romántico me parece que la piel es una de las cosas más sensibles que se tiene. Es maravilloso como simplemente con el rozar de sus dedos en tu piel de la persona que quieres cambia tanto, mueve tanto, dice tanto. O es increíble como con ese tacto puedes descubrir tantas cosas, tantos secretos, tantos misterios. Pero no me refiero a que vas a ir por el mundo tocando pieles para descubrir secretos del universo. Con una sola persona basta. No vayas a hacer tu desmadre, solo toca la mano de alguien, de quien tú sientas que probablemente puedas descubrir los misterios del universo en esa mano. ¿No sería increíble? Y más cuando estás muy enamorado. El hecho de tomarte de la mano con alguien, con la persona que amas, es inenarrable. Creo que con todas estas citas se demuestra claramente que el amor es una de las cosas o la cosa más importante que hay en el mundo. Tú cuéntame en los comentarios, ¿ya descubriste los secretos del universo en la mano de alguien? Esto es todo en el video de hoy, espero les haya gustado. La verdad es uno de mis favoritos de todo el año. Los vamos a ver todavía para descubrir el top 10 de libros leídos en el 2015. Y neta, neta, si les gustó mucho denle like para que me demuestre que les encantó verlo como a mí me encantó hacerlo. Los quiero chingos, gracias por verlo. Y recuerden que los libros tienen muchos secretos. Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo. Bye.